Olivo en Somochina Ixi, la visita José, José, Pepe Pepe, Pepe, Pepe Pepe, Pepe, Pepe Oiga, producciones Y Andrecito, coronel La tierra de mis amores La tierra de mis amores Me doy una llena de amor Me doy una llena de amor Su tierra es un mundo lindo Lleno de felicidad Su tierra es un mundo lindo Lleno de felicidad Lleno de felicidad Lleno de felicidad Lleno de felicidad Tierra de mis amores De 7 de octubre Lleno de felicidad Lleno de felicidad Sangre de felicidad Es un jugo de felicidad Esto es un jugo de felicidad Le no es nuestra madre, santa divina Le no es nuestra madre, santa divina Quisiera volver a adaptar aquel tiempo que se fue Dedíñe, quisiera volver a gustar aquel tiempo que se fuese Quisiera volver a la edge, Bernardo para escuchar esta canción Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol Duérmete, filla sol, en el corazón Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol Duérmete, mi corazón, de mi corazón Hay una mujer en un peredón Todos los pecados de ese mundo Ríe y sentimos alegría Y ahora te sentimos una pena Es la madre santa y divina Es la madre santa y divina Quisiera volver al друг a aquel tiempo que se muere Quisiera volver al otro lugar que más Duérmete mi niño, duérmete mi sol Duérmete mi corazón Duérmete mi niño, duérmete miänge Duérmete mi corazón Duérmete mi culo, duérmete mi corazón Débete mi corazón, débete mi niño, duérbete mi sol Débete el pedazo, débete la razón Feliz cumpleaños Víctor ¿Dónde vas, dónde vas, cariño dónde vas, dónde te has tirado Voy a ver, voy a ver, voy a ver Yo le encuentro en el mejor lugar Sombreres en las Pacanas, lazatoria, goddess marker Lajar, güey, voy a ver Voy a revASAR para el cariño y el amor Sombreres en las Pacinas, lazatoria, Alzheimer Lajar, güey, voy a ver Voy a revASAR para el cariño y el amor La 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 Música Pajarón, otro éxitos y solamente éxitos Música 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 Música